Hola, aquí en la selva con Artur y Aban, tomándome aquí unos buenos roncitos, dico roncito, gracioso, glamuroso, mejor dicho, estoy aquí en mi onda, salud, eso, huepaje. Bueno, como les estaba diciendo, aquí estoy con Artur y Aban, están un poquito jodiendo como siempre, pero bueno, me toca aquí de niñera cuidarlos y no me voy a dejar de obligar por ellos, porque los chilenos siempre son horriblemente mamones, pero yo puedo controlarlos, puedo controlarlos. No, 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 uno, dos, tres. No, no creo, no creo porque son muy canciones. No, 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 pero pensándolo bien si puedo, pero es que a veces quieren pegarme, maltratarme, jalarme mi cabello, hacerme trenzas, échame chicle. ¿Será mejor? ¿Mejor me voy? Sí, 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 me voy. ¿No? ¿No? ¿No?